Adelante, Padre, a pesar de todo lo que nos afecte en la vida, Padre. Muchas gracias por todas y todos los que asistimos el día de hoy. Sabemos que cada uno tiene un propósito especial, cada uno vino a este mundo con un propósito especial y es para ser feliz, amar. Y permita también que nuestra comunidad sea unida, Señor, que haya más unión, que haya más apoyo, más colaboración, para que no nos discriminemos entre nosotros mismos. Permítanos, Señor, toca nuestro corazón para que podamos amarnos y podamos aceptarnos tal y como somos, Señor. Gracias, Padre, por haber asistido el día de hoy. Sabemos que tu palabra no es en vano, Señor, y que en nuestro corazón haya algo, una semillita que se plantó y que va a ser que te busquemos, Señor, cada día más. Permítanos que te podamos buscar, que te podamos conocer más y más, Señor. Y muchas gracias por habernos hecho como somos. Amén. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Amén.